Vamos a darle vanda Vamos a seguir leveleando vanda La escopeta Según yo Ahora se podría levelear un poquito mejor la escopeta Enemigo asegurando bravo Paso, Semtex Perdimos bravo No, 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 no Estoy cargando Recargando Granada Estoy recargado Estamos perdiendo alfa El enemigo capturó dos objetivos UAB, espera Cuidado, disparado Solicitando recolocimiento Copiado, UAB en posición Reconocimiento en línea One UAB Asegurando objetivo alfa Estamos tomando alfa Asegurando objetivo bravo Acerdo o haber retirado semtex Alfa asegurado No puedo creer que él no le haya visto Ahora si me mame de manco Por atrás Algo es mejor El enemigo tiene dos objetivos Aseguremos esas posiciones Estamos tomando bravo Bueno, mames, que pedo UAB aliado en línea Enemigo tomando bravo Este ya lo es Bien, mi tilde crucero aliado desplegado No, mames, es que sí Tarda mucho en hacer el bombeo Esta madre Controlamos dos objetivos Enemigo asegurando bravo Lanzando una granada secadora Debelear esta va a estar bien perro UAB aliado en posición Objetivo bravo en peligro Que pendejo, eh Uy, su madre Enemigo tomando alfa Estamos perdiendo alfa Recargando No, perro Dejaremos el botón por aquí Estoy recargando El enemigo capturó dos objetivos Hay que quitárselos Sí, perro No, mames, de lado Enemigo tomando alfa Wey, es que tarda mucho en hacer el bombeo Muchísimo Eso sí mata a esta madre Wey, pero tarda mucho en hacer el bombeo Estamos perdiendo Charlie Asegurando objetivo alfa El enemigo controla todo Recuperemos objetivos Controlamos alfa Estamos perdiendo alfa Bombardeo estratégico hostil cerca Estamos tomando bravo Los hostiles controlan todo A recuperar objetivos Asegurando objetivo Charlie Granada lanzada Objetivo Charlie asegurado ¡No, no, 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 no! El enemigo tiene dos objetivos Estamos tomando alfa Dame vuelta Abre el chulo Asegurando Asegurando Recargando Enemigo tomando alfa Estamos perdiendo alfa Estamos perdiendo alfa Estamos perdiendo alfa Estoy recargando ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ese va atrás, no! Tenemos dos objetivos asegurados Enemigo tomando alfa UAB enemigo activo Perdimos alfa ¡Viene un bombardeo hostil! ¡Uy, güey! ¡Asegurando objetivo alfa! ¡Tiene un util de crucero hostil! ¡Asegurando...! ¡Kabrón! Hostiles lanzaron un misil de crucero ¡Vamos a o... ¡Vamos a o... ¡En el área! ¡El enemigo capturó dos objetivos! ¡Agregará los soledores! ¡Hijole! Mira wey sigue ahí campeando Yo te cubro Hijo de su que horror Ni para echarle esa mano No manda no Ahora si se mararon wey Vámonos manda Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver